Buenas tardes. Embarcado en una cruzada para reducir el déficit, el gobierno conservador español ha aprobado el mayor recorte del estado de bienestar de la democracia. Se trata de un impopular tijeretazo de 10.000 millones de euros que afecta a la sanidad y la educación. El Ejecutivo se defiende así de las críticas. Necesitamos hacer reformas que nos permitan cumplir nuestros objetivos de déficit por cuanto ha habido una caída muy importante de los ingresos y, por tanto, de los recursos. España terminó 2011 con un déficit del 8,5%. Su compromiso con la Unión Europea es reducirlo hasta el 5,3% de aquí a finales de año. Una difícil misión que, según insiste el gobierno, requiere sacrificios. Entre los principales afectados, los jubilados que por primera vez deberán pagar por sus medicamentos. Pagarán un 10% de la factura entre 8 y 18 euros al mes dependiendo de sus ingresos. La población activa pasará de pagar el 40% de los medicamentos a abonar el 50%, llegando hasta el 60% las rentas más altas. La educación, otro de los pilares del estado de bienestar, tampoco escapa a los recortes presupuestarios. Ello se traduce en un aumento del número de alumnos por clase de un 20% y un incremento de las tasas universitarias de un 50%. La responsabilidad de ahorro recae sobre las comunidades autónomas que tienen las competencias en educación y sanidad y a quienes va destinado el 50% del gasto público. Cataluña acusa a Madrid de preparar un gran engaño para, a final de año, culpar a las comunidades de incumplir los objetivos de déficit. Todos los partidos de oposición, sobre todo los de izquierda, creen que los recortes no servirán de nada, ya que no van acompañados de medidas de estímulo para la economía que ha entrado de nuevo en recesión. Tras terminar en negativo el año, los datos del PIB del primer trimestre de 2012 lo confirman. Además, el Banco de España asegura que lo peor aún está por venir. Advierte de una pérdida anual de puestos de trabajo del 4%, lo que se traduciría en próximas encuestas en una tasa de paro del 24%. España no levanta cabeza desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, calificada por The Washington Post como la madre de todas las burbujas inmobiliarias.